Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y el día de hoy vamos a iniciar un nuevo proyecto Vamos a hacer una cascada, vamos a utilizar un montón de las bondades, de las virtudes de nuestro buen amigo Blender Y vamos a hacer, como ya lo dije, una cascada Vamos a ir por partes, como dijo Jack el Destripador Y vamos a ir construyendo como que poco a poco todo Vamos a modelar primeramente todo lo que tiene que ver con la cascada Vamos a hacer una... vamos a pintar o vamos bien a hacer de modo procedural, como se llama Algunas otras partes de la escena Y finalmente pues vamos a generar y a animar el agua que va a ir cayendo Así que lo primero, lo primero, lo primero que vamos a hacer es por supuesto al menos comenzar a modelar la cascada O no, la cascada no, perdón, la escena Eso es lo que quería decir Vamos a deshazarnos del cubo Vamos a irnos a la vista frontal con el 1 Vamos a hacerlo de manera lo más sencillo, digamos, posible Pues para evitar hacer demasiado larga la serie de este proyecto Por supuesto usted después le añade todos los detalles que quiera Todas las minucias que quiera, pues para hacer algo un poco más grande Pero si nos dedicamos a hacerlo así como que con mucho detalle Pues por supuesto que nos va a llevar demasiado tiempo Vamos a ir fijando las cosas de una sola vez De hecho yo no sé por qué borré el cubo si lo íbamos a ocupar Tontito de mí Vamos a hacer esto más o menos aquí Sí, ahí Voy a dividir este cubo por supuesto Voy a ir en modo de división con tab Voy a hacer doble B, subdivide Y le voy a dar para comenzar Pues unas 10 subdivisiones Y por supuesto lo vamos a hacer mucho más grande Sobre todo en el eje X y en el eje Z Así que S, Shift, Y Para que podamos excluir el eje Y del escalado Y quizá lo vamos a dejar por ahí Y por supuesto vamos a bajar esto Porque nos interesa que se vea la parte de arriba Ahora vamos a escalar esto en el eje X nada más Y lo vamos a dejar más o menos para acá Voy a traer la cámara un momentito nada más Para ver cómo quedaría Y de hecho vamos a alejar la cámara G, rueda central del mouse Y me alejo Quizá lo voy a alejar un poquito más Y voy a subir la cámara Voy a rotar un poquito R, R para rotarla sobre los normales G de nuevo y rueda central del mouse Y nos quedamos ahí Precisamente Eso es lo que quiero Nos salimos ahora del modo de lista de cámara Para ya empezar a dilucidar Que es lo que queremos hacer Para comenzar Obviamente vamos a hacer una especie de horadación acá Que es lo que va a contener nuestra agua Casi que obvio Pero tenía que decirlo Vamos a utilizar estas dos Y vamos a traer O vamos a activar La edición proporcional con la letra O Y vamos a empezar a bajar Solo que Tal vez Vamos a seleccionar Estas dos Traigo el multiseleccionador con la letra C Ahí Y ahora ¿Sabe qué? Estoy pensando Que tal vez voy a hacer una Voy a traer un edge loop central Acá Simplemente porque Será más fácil De dominar Y deseleccionamos Como deselecciono Presionando la rueda central Del ratón Y ahora sí Ah, ya la venía Activada Y lo vamos a hacer Más o menos ahí Ahora Por supuesto que vamos a ir Esculpiendo de repente Algunas Rocas Esculpido tal vez no Sino que más bien Modelado Porque si no Después hay que Retopologizar Y etc, etc Y eso ya es un poco Más complicado Vamos a ver Así se ve ¿Sabe qué? Quizá está muy Muy grande La horadación Más o menos ahí Sí Lo primero que vamos a hacer Bueno Lo primero no Esto sería como que lo segundo Ando mal yo Es domingo Entiéndame Voy a ingresar Voy a añadir Quiero decir Epa Desactivo la adición proporcional Un cubito Lo voy a escalar Esto es solo porque Es una cuestión así como que muy poética Quiero que haya una piedrita por ahí En el camino O sea la más pequeña acá Voy a escalar en el eje Y Solo para que sirva de obstáculo No sé qué tanto vamos a hacer De De este Modelo el día de hoy Si se me hace que va a ser una serie un tanto Prolongada Por Porque si bien es cierto Como le dije No quiero hacerla como que Demasiado en detalle Si quiero De repente Y obviamente pues Detenerme En explicaciones De cómo debería de llevarse a cabo Tal o cual cosa Entonces pues Obviamente Pues nos puede llevar un poquito más de tiempo Vamos a Ver Los Nudos Que no podemos Usualmente Vamos a hacer acá Y ahora Ok Bien De momento por supuesto lo vamos a dejar ahí No es que vaya a ser así la piedrecita Porque como que nada que ver Pero Solo estamos Montando la escena principal Por supuesto Por supuesto Debemos de Poner un suelo ¿No? Y sabe que lo que estoy viendo Es que de hecho esta Esta roca Esta formación rocosa En realidad Debe ser mucho más grande ¿No? Así que Voy al modo de edición Con tab Voy además A seleccionar el resto De nodos adjecentes Con L Y voy a separar esta roca Con P Selección Y ahora Y ahora esto es un objeto Totalmente separado ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo ahora hago SX No me va a afectar Mi roca ¿Sí? Solo que Voy al modo de edición Voy a seleccionar Voy a seleccionar Para comenzar Todos los nodos Perdón Que no intervienen En la cascada Así que con la letra C Tengo mucho más Rango de selección ¿Y cómo hago más grande O pequeño este círculo? Pues igual con la rueda central Del mouse Por si usted Se lo estaba preguntando De esas dudas Que corroen en algo Voy a A ir A deseleccionar Esta parte de acá Pero 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 Si Estamos a seleccionar La parte de atrás Porque precisamente Lo que Me interesa Que esté seleccionado Creería que hay Ok Ahora SX Y si se da cuenta Pues la parte De la De la De la cascada Y por Consiguiente La horadación Ya no se ve afectada Es precisamente Lo que yo quería Shift A Vamos a añadir un plano Vamos a hacer exactamente Lo mismo Nos vamos a Moda edición W Epa W Subdivide Vamos a darle Siempre 10 Y vamos a escalar Digamos 10 S 10 veces El plano Solo para tener Pues Margen amplio De Para poder trabajar Vamos Ahora A deseleccionar Vamos con C Vamos a seleccionar Solamente una parte Que vendría a ser Pues donde Cae el agua Que vamos a Hacer una depresión Solo para que haya Donde Un lugar Donde nuestra agua Va a caer Voy a Traer la depresión Un poco para el frente Porque pues se hizo Casi solamente En la parte de atrás Más o menos Más o menos Más o menos por ahí Y pues Ah Voy a Hacer algo más Acá Ya vengo para acá Deselecciono Selecciono esta parte Nada más La parte de atrás Los nodos traseros Y Voy a Extrusionar En el eje Z Solamente para que no se vea La parte del fondo En cámara Porque Obviamente se miraría Este van Muy feo Así que Sabe Que no me gusta Del todo Porque Esta parte de la horadación No se ve Entonces Pues Como que Ah No me deja Que lástima Creí que me iba Me lo iba a permitir Pero parece que no Vamos a ver acá SZ0 Ah Pero en pareja Hacia abajo No hacia arriba No Tendré que hacerlo A patita Ahí Y Déjenme ver Que parte no se ve Quizá Tampoco esta parte De acá Así que pues A patita Yo Juraría que hay Un modo automático De hacerlo Pero en este momento No me viene En la cabeza Yo hubiese jurado Que era con SZ0 Para Dejarlo En su En su Parte más Digamos En En la locación Cero Pero Obviamente no Así que Pues nada Si usted Se recuerda O si usted La tiene así Como que muy A la mano Pues le agradecería Mucho que me lo Dejen en los comentarios Ya sea del blog O del canal De youtube Porque pues Resulta que Yo no lo recuerdo Así que por favor Por favor Contribuya a la causa De este pobre desmemoriado Ah grave cosa Vamos ahora entonces A Porque ya no hay Gradación Que tonto de mi Vamos a Hacer la gradación Exactamente Con estos Cuatro Y Tal vez Con estos dos En realidad Estaba casi que bien Como estaba Tontito Porque de lo que se trata Es que simplemente Haya un lugar En donde Caiga el agua Si Ahora vamos a Poner esto a nivel Del suelo Claro Claro Vamos Roca Creo que el error Fue ese Quizá Más es de Posicionamiento De cámaras Así que RR Vamos un poquito Y nos alejamos Un poquito Entonces Ahí para que se vea Toda la gradación Que ha hecho la roca Y ahora vamos A Modo de edición Seleccionamos todo Hace X Ahí Para que se aplique La escala De una sola vez Ya que estamos En modo de edición Pues Que se aplique Voy a deseleccionar Y Quizá Voy a traer Hacia arriba Un poquito Para que no sea Tan grande Tan grande El pequeño lago Que se forma Debajo De las De las Cascadas Mucho mejor En esta parte Ya no se miraría Ah Pero Hay una parte Que si se ve Me acerco Entonces Ahí R R G Y ahí Estaríamos Perfecto Lo que no quería Es que se viera Esta parte De acá Para comenzar Porque no tiene nada Que ver con la escena No es que es Simplemente Para evitar Que se viera Que se viera La parte Del cielo Digamos Acá abajo No tendría nada Que ver Y en segundo lugar Pues también Porque en un momento De terminado Esto podría ser Un obstáculo Para el agua Igual Obviamente El agua Se generaría A partir de acá Y caería Para acá Al menos Esa es La 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 intención Así que Esto es Como que La parte básica Por supuesto Vamos a agregar Un par de arbolitos Aquí y allá Y Claro está Vamos a Saber que Vamos a hacer AW Subdivide Y vamos a añadir Más cortes Porque lo que pasa Es que de lo contrario Habrá por supuesto Ciertas depresiones Aquí y allá Que Que haya Que hacer Notorias Entonces de repente Yo puedo venir A hacer esto Acá Y si Hay pocas Subdivisiones Pues se miraría Extremadamente Falso Y la intención Es que no se mire Tan 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 Falso Cierto Se mire como que Lo más realista Posible Repito Repito Que no va a ser Del todo realista Simple y sencillamente Porque Nos llevaría Bastante tiempo En explicar Cosa por cosa Que como usted Sabrá Es algo que a mi Siempre me gusta hacer Entonces Pues nada Para evitar Que se haga Obscenamente largo Pues lo vamos a dejar Digamos que en el término Intermedio De detalles ¿No? Para evitar que Pues llegue yo A tener nietos Y yo todavía Haciendo esta cuestión Entonces Si se da cuenta Pues hay Depresiones Aquí y allá Imperfecciones Que hacen Que el terreno Se mire Pues Precisamente Un poco más Orgánico ¿No? Un poco más Natural Es decirlo De alguna forma Que es precisamente Lo que Lo que estamos buscando La naturaleza Es caprichosa Es Es Bastante Impredecible En cuanto a Figuras En cuanto a Formas Y pues eso Es lo que Lo que me interesa ¿No? Entonces ahora Voy a Empezar a A sacar De la línea Algunas Rocas Para esto Quizá Me deshago De la edición Proporcional Porque me interesa Que sea Bastante Filoso Digamos Los contornos Que yo vaya sacando ¿No? Bueno Que yo vaya sacando O que yo vaya metiendo Porque de repente No solamente Se acuerda Sino que también Se acuerda Por ejemplo Ups Ups Ah Tontito Tendría que verlo Deseleccionado Que tontito Jeje Y es domingo Entiendo Y por ahí vamos Algunos hacia adentro Como dije Otros hacia afuera Para Para que se vea natural Bueno Más o menos Medianamente Natural Seleccionamos Y Ya que este Está hacia afuera Hacia adentro Pero Inmediatamente Después Lo vamos a hacer Hacia afuera Y vamos a ver Acá Es un proceso De repente Un poco Tedioso No de hacer Pero si De estar riendo Yo lo sé Lo siento Pero Como dicen En algunas películas En algunos Dibujos animados Es un trabajo sucio Pero alguien Tiene que hacerlo Y ese alguien Somos nosotros Que se tiene Que se tiene que ver Bonito No Esa es la intención Como que se fuera En 8 bits No Eso es totalmente Natural Todavía no le hemos dado Ninguna Subdivision surface De hecho Si probamos Se lo voy a quitar Pero si probamos Si usted se da cuenta Pues ya las cosas Cambian un poquito Bueno hay un smooth Para que se mire mejor Todavía Y ya se mire un poquito Mejor Pero No es el caso En estos momentos Vamos a trabajar También la parte De la De la De la cascada Que obviamente Pues posiblemente No se vea Pero Que hay que También darle Su Su manita De gato Para comenzar Voy a llegar Hasta abajo Y voy a hacer Esto hacia adentro Solo que Sería fantástico Que Llegar hasta arriba Bien Hacia yo Hacia adentro Todo eso Hacia adentro Y vamos a seguir Ahora trabajando Aquí afuera Fuera de la cascada Quiero decir Unos hacia adentro Otros hacia afuera Ya conoce usted Cuál es La dinámica No se por donde usted Pero por aquí Por estos Lares Por estas fronteras Ya se estrenó Antman El hombre hormiga Le soy sincero Me llama poco La atención Eh Será que a mi Hank Pym Nunca me pareció Un Superhéroe Con todas Sus letras Eh No porque no tuviese Superpoderes Batman No tiene Superpoderes Y pues Batman Es Batman ¿No? Siempre ser Tú mismo A menos que Pueda ser Batman Eh No se No se Dicen Eso si Me han comentado Por ahí Que la película En si Esta extremadamente Buena Que no sale Del cine Así como Wow Yo quiero ser No se que tan cierto Será No se que tan cierto Será Pero así De primas A primeras Mi reacción Es No ir a verla Me imagino Que voy a terminar También cediendo A A A los caprichos De 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 mi esposa Y de mis hijos Que si quieren verla Y es como Pero Y Espero además Tragarme mis palabras No decir Como nombre Está buenísimo Eh Que es De cierta forma Le voy a confesar Lo que está pasando Con el Joker De Jared Leto Que yo decía No le llega A Heath Ledger O a Jack Nicholson Pero En ese trailer Del escuadrón suicida Uy Uy Se mira De un psicópata Pero maravilloso Así Fantástico Entonces pues Como que De cierta forma Yo esperaría Que pase Exactamente La misma historia Con Con el hombre hormiga Ahora Ahora Aviso de spoilers Y por último Como estamos haciendo Tareas repetitivas Si usted no ha visto Ant-Man Y La quiere ver Y no le gustan Los spoilers Le aviso Voy a seguir haciendo Lo mismo Así que Si quiere adelantar Un poquitito El video Hágan Porque Voy a contar algo Que he leído Que he leído Y no sé Que tan cierto será Porque la película Yo no la he visto Dicen Y aquí empieza El spoiler Que Hank Pym No es No es El personaje Del hombre hormiga En la película Que Hank Pym Acá es El creador Del traje Pero no es El que termina Siendo de hombre hormiga Porque es Michael Douglas El que hace De Hank Pym Es decir Un Hank Pym Ya algo 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 Betarrito Y que Pues que entonces No es él El 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 superhéroe ¿No? Entonces a mí Como que cuando me dijeron Eso yo Fue así como que A ver A ver ¿Cómo está eso? Pues que siempre El hombre hormiga Ha sido Hank Pym Y ahora me vienen Con que No Es solo el creador El El superhéroe Que usa el traje Y ya es otro fulano No sé No sé Me da cierto Resquema Aunque repito Pues espero terminar Comiéndome mis palabras Final del spoiler Gracias Por La paciencia Ahora sí Digo Ya No estoy hablando De Antman Ya puede usted Detener O continuar Viendo el video Tranquilamente Ahora Hecho lo anterior Vamos a hacer Un par de cositas Vamos a ver Cómo funciona Voy a Deseleccionar La parte De arriba Porque la parte De arriba No me interesa Que Que se haga Lo que pretendo hacer Yo en estos momentos Tampoco es necesario Que se seleccione Toda la parte Frontal La parte trasera Tampoco me interesa Trabajarla Porque Pues la parte Trasera Al menos Al menos De que usted Quiera animarla O animar la cámara La parte de atrás Y toda la cosa Lo cual no sería Muy buena idea Porque la parte de atrás No puede ser Nada más un peñasco ¿Sí? Pero pues que Si usted De repente Se le ocurre Solo por ganitas Entonces pues No hagan Lo que estoy haciendo De lo contrario Vamos a ver Vamos a ver Que tal funciona Porque esto va a ser Un experimento Vamos a hacer La edición proporcional Y en lugar De el smooth Que es el que viene Por defecto Seleccionado Vamos a seleccionar Random Porque Lo que quiero es Que Seleccione Ah Que tontito Vamos a hacer Vamos a deseleccionar Vamos a hacer Mesh No Select Y vamos a hacer Checker Ah Select Checker Deselect Y ahora Y ahora sí Con el random activado Vamos a hacer Así Un poquito Vamos a Checker Deselect No es más Ahora vamos a hacer A Random Epa Que tontito Checker Deselect Ahora este es el que ya Utilizamos Mejor ahora Invirtámoslo Y a este Lo vamos a hacer Hacia adentro Un poquito Ahora Esto A la hora De Nosotros Vengamos A la vista De cámara Cuando nosotros Apliquemos El subdivision Surface Con control Dos Porque quiero Darle un dos Vea usted El efectazo Que conseguimos Si usted se da cuenta Eso ya aparece Ya aparecen rocas Si Vamos a hacer esto Un poquito más grande Y va a hacerlo más grande Pero quizá mejor Acerco la cámara Acércate Ahí Le decía Como usted se dará cuenta Esto ya aparece Mucho 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 Más Un terreno Rocoso Mucho más orgánico Mucho más Real Por decirlo De alguna forma Si Entonces Eso era lo que andaba yo persiguiendo Si usted se da cuenta Todavía permanecen Los salientes Y las Y las Hendiduras Pero Pero Ahora ya Con la Deselección Y la edición Proporcional En aleatorio Vea que Maravilla la que se consigue Es mucho más fácil Entonces Tenía yo la idea Pero Pero No la había probado Le soy franco Así que pues Yo creo que si funciona Por supuesto que la parte de la cascada No la vamos a utilizar Per se Porque No la vamos a ver Pues porque el agua va a estar fluyendo Desde ahí Correcto Entonces Nada Ahí está Eso era lo que yo quería hacer Ahora Con la parte del suelo Que posiblemente Lo último que hagamos en estos momentos Simplemente le aplicamos Un Subdivision Surface De 2 Con Control 2 Le vamos a dar un Smooth Vamos a ver como se ve Tal vez vamos a hacer algo similar Vamos a decir A Checker Deselect Le vamos a hacer Ya está activado el Random Así que Vamos hacia arriba Control Y para invertir la selección Vamos hacia abajo Control Y Vamos hacia abajo Un poquito Control Y Vamos hacia arriba Hacia arriba Ahí Vamos a ver que tal queda Ahora Quizá Sabe que Vamos a hacer Todo Vamos a hacer W Subdivide Vamos a hacer Digamos Unas Subdivisiones más Para que la cosa se vea Mucho mejor Vamos a hacer de nuevo Un Checker Deselect Vamos a hacer hacia abajo Control Y Hacia arriba Deseleccionamos Ah Mucho mejor Ahora si Aparenta Un terreno Un poco más Irregular Así que Vamos a llegar hasta acá Ahora si se da cuenta Las cosas se han Ralentizado Un montón Porque Esto es por Por estos Modificadores Así que Vamos a ir Trabajando Así En los siguientes Vea como cambia Esta es una Edición adicional Valga la Redundancia Acá Porque Pues Al parecer hubo un problema Con el micrófono Así que Rápidamente Como Digo en el video Pues Vamos a cortar El O vamos a dejar De trabajar Con los Modificadores Porque Sobre todo Con el Subdivision Surface Porque eso Hace mucho Mucho más lenta La ejecución De nuestro O más bien La edición De nuestra escena Ya Así que Pues nada Muchísimas gracias Como siempre Por darle el seguimiento Respectivo Por seguirme A través de YouTube A través de El canal Aguatemala Chávez A través de mi blog Diseño Libre Aguatemala2 12 números Punto Blogspot.com Y gracias también Por seguirme A través de Twitter A través de la Cuenta Arroba Aguatemala En Facebook Me encuentra Como Alberto Chávez Voy a dejar un link En la descripción Del blog Y a través De Google Plus Como Alberto Guatemala También va a quedar Un link En la descripción Del blog Por si usted Pues de repente Quiere también Seguirme En esas redes sociales Espero nos podamos Ver la próxima Semana Vamos a darle Continuidad A este A esta serie De tutoriales Recuerde también Va a encontrar En la descripción En el blog En diseño libre Va a encontrar Pues la El Archivo Punto Blend Original Que nos va A Con el que usted Va a poder Jugar Lo suficiente Y hacer las Modificaciones Que mejor Le parezcan A este Modelo Que tenemos Acá A este modelo Inicial Repito Y recuerde Pues este Nada más Es el Primer tutorial De una serie No sé De cuantos Más Así que de nuevo Muchísimas gracias Yo soy Alberto Chávez Hasta la próxima Semana Larga vida Al software Libre Subtitulado 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 Subtitulado